Una jornada de limpieza realizada en el río Catarina en Jujutla, Aguachapán. Actividad en la que se contó con la participación de un aproximado de 30 estudiantes del Centro Escolar Guayapa Abajo, encabezada por el diputado suplente del Partido Arena de Aguachapán, Aníbal Calderón, con la finalidad de concienciar a los estudiantes sobre el cuido y la importancia de los ríos. El medio ambiente nosotros lo hemos destruido y nosotros mismos tenemos que aportar como sembrar árboles y cuidar los mantos acuíferos para poder, que no se nos seque este río o los ríos aquí en general, que seamos ejemplo para aquí en la zona, de que nosotros podemos, por eso tenemos todos los niños que están viéndonos, tienen que aportar algo, de no tirar basura ni a la carretera, mucho menos a los ríos. El objetivo central fue recoger todo tipo de basura del cauce, donde se levantaron desde papeles, plásticos y llantas, con la intención de aplicar acciones positivas que llamen a la conciencia ciudadana para no realizar la mala disposición de basura en los ríos. Pues fíjense que hay una comunicación bastante buena con lo que es la descuada de la comunidad de Catarina, con la Junta del Agua, pues ahí en coordinación con el centro escolar, pues se nos solicitó colaborar con el grupo de jóvenes del octavo grado A, para venir a realizar este día pues una limpieza profunda de lo que es el río acá de Catarina, para conservarlo siempre, pues limpio para el bien de la comunidad. Exactamente, porque la basura pues eso hace, ¿verdad? Este, crear ahí, este, pues qué sé yo, algún tipo de accidente aquí en la comunidad, a lo mejor se puede desbordar con tanta basura que hay dentro de él, y de esta manera pues nosotros estamos contribuyendo a que esto se mantenga limpio también. Para los estudiantes que participaron en la jornada, consideran que debería crearse un programa preventivo de limpieza y educación medioambiental, y así mejorar las condiciones de la ribera de los ríos, quienes hicieron un llamado de atención a los pobladores. Sí, sí nos contribuye bastante, pues limpiando las canaletas, se evita que hagan inundaciones. Que no tienen basura y a las personas que no tienen agua y vienen a lavar al río, que la basura que ocupan de detergente, que traigan otras bolsas, las echen y no las avienten al río, porque nos contamina y el agua nos sirve a todos. ¿Qué tipo de basura? Bolsas de lejía, detergente, jabón, o incluso a veces ropa que ya no usan y las avientan. De este modo se espera activar una acción en favor de los recursos naturales, como lo son los ríos, los cuales dentro de la zona han disminuido en gran manera este importante líquido vital. He ahí el llamado a cuidar este recurso hídrico. Para Informativo 16, Luis Palacios.